Si algo cambió Sin proponérmelo Me acostumbré a tu voz Y a ti, cerca de mí Eras mi amigo y yo Todo lo confundí Y hoy vienes a decirme lo que Que el amor a ti llegó No, como pasó Y no, no quiero seguir Escuchando lo que tienes Un amor Justo cuando clavas En mi corazón Y yo No tuve el valor de decírtelo Y ahora debo vivir Aceptando que quien te hace feliz No soy yo Si intento mentir Cuando por dentro Te quiero para mí ¿Qué te puedo decir? Si el sentimiento No logro coincidir Y hoy vienes a decirme lo que Que el amor a ti llegó No, como pasó No, no quiero seguir Escuchándolo Que tienes un amor Justo cuando entrabas En mi corazón Y yo No tuve el valor de decírtelo Y ahora debo vivir Aceptando que quien te hace feliz No soy yo ¿Quién va a abrazarte al despertar? Cuidarte del dolor de la soledad ¿Quién te va a sanar? Con su luz la oscuridad No, no quiero seguir Escuchándolo Que tienes un amor Justo cuando entrabas En mi corazón Y yo No tuve el valor de decírtelo Y ahora debo vivir Aceptando que quien te hace feliz No soy yo